Hola, amantes de L.Tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque hoy anuncio oficialmente el primer torneo del Top Spin 2K25, edición Gira de Tierra. El torneo comienza este sábado 22 de junio y finalizará el día siguiente, 23. Para participar, solo tienes que entrar al Discord del canal y rellenar un breve formulario, esto es obligatorio. Te dejo el link en la descripción y en un comentario fijado, date prisa porque el día 21, viernes, a las 10 de la noche en España, daré por cerrada la inscripción. Los horarios, el cuadro y prácticamente todo se irá indicando en el Discord, en la sección correspondiente. Pero, ¿quiénes pueden participar? Pues todos los que tengan el juego en alguna plataforma sin importar la región. Ahora bien, la antigua generación, o sea, las consolas de Play 4 y Xbox One, creo que no pueden jugar contra la actual generación, Play 5 y Xbox Series X y S, por lo que si esto pasa, se dará por ganador a la actual generación. Aún así, seguro que podré jugar o quizás haga un cuadro aparte. En cuanto a las normas, en esta primera edición estará todo permitido, saques abiertos, dejadas, también las ayudas. Si quieres tener el indicador de saque apuntado o lo que sea, puedes activarlo o desactivarlo. Pero, ¿cuál es el premio en esta primera edición? En principio ninguno, solo la satisfacción de ser el campeón, aunque podría haber alguna sorpresilla. ¿Y cuánto duran los partidos? Esto se confirmará más adelante, pues aún no lo tengo claro, pero seguramente será al mejor de 3 sets y 3 juegos con Super Tybrek. ¿Y si se pierde en primera ronda? ¿Se podrá seguir jugando en un nuevo cuadro? Sí, incluso si se gana la primera ronda y se pierde en la segunda, se pase a otro cuadro. Aunque esto depende del número de participantes, mientras más, mejor. ¿Por qué el nombre de edición de tierra? Pues porque se jugará en la medida de lo posible con varias pistas de tierra, pasando por las pistas ATP 250 o 500 en las primeras rondas y siguiendo con los Master 1000 para terminar en la final con el Roland Garros. En cuanto a los tenistas a elegir, puedes elegir el que quieras, tanto My Player como profesional, sea hombre o mujer, esté retirado o no. Ahora bien, el tenista que uses no podrás cambiarlo durante el torneo, ni mejorarlo. Además, si eliges un jugador profesional, este será aleatorio, pues intentaré que no se repitan ninguno para no ver solo enfrentamientos entre Federer o Charapovas. Por supuesto, los primeros que se inscriban al torneo tendrán al tenista que elijan. Por cierto, el gameplay de fondo es de los partidos que me eché en directo jugando contra los suscriptores. La verdad que fue un directo muy entretenido. Pero en definitiva, inscríbete, que no cuesta nada. Son solo 5 preguntas sencillas y sin tener que dar datos personales ni correo. Si esta edición tiene buen apoyo, probablemente se hará la siguiente de hierba y con premios. Muchas gracias por ver el vídeo, compártelo y coméntame cualquier sugerencia para este o el próximo torneo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Bueno, no tenemos la oportunidad ahora. ¡Qué buena! ¡Uy, uy, uy! Casi llegó. Muy buen paralelo. Como veis, ya me he ido al paralelo. ¡No, hombre, no! Muevete un poquito más en diagonal, por favor. ¡Ah, qué lástima! ¡Buena! Bueno, menos mal que me ha jugado cruzado. ¡Bien, el ángulo! ¿Quiere con...? Bueno, vaya... vaya cortado raro. No voy a decir nada. Me ha sorprendido completamente el resto porque el saque ahí va al centro cuando he apuntado al centro. Bueno, y aquí me lo he comido. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos paralelos. Venga, a ver si puedo hacerla profunda lo justo. Buenísima también. Y se le queda en la red. Hay que romper, ¿eh? Hay que romper como sea. Vale, ese saque me lo ha hecho ya dos veces. Es complicado. Y ese con el efecto también. Me está reventando el saquecito, ¿eh? Mierda. Bien subido también a la red. Sí, señor. No soy yo el único. Buena. Me la juego. No, hombre, no. Pero, hijo mío, boleala. ¿Boleala? Pero si no la boleas, bro. Bien jugado. 3-1. Vamos a intentar... ganarlo. Vale, fuera por poco. Bien. Buah. ¿Qué has hecho tú? Te has doblado la muñeca, amigo. Buenísima. Vaya bola de mierda. Mira que le está dando profundo. Y encima le da muy pronto, loco. Con lo tarde que lo he soltado. Qué coraje. Qué coraje, loco. Bueno, no pasa nada. Ya, ya. Pero si es que no se me mueve para la derecha. Estoy intentando cubrir el puto ángulo. Es el puto paralelo. Coraje. Venga, va. Es como si subes, ya no puedes... Bueno, pues... Se me quitan las ganas de subir, la verdad. Se me quitan las ganas de subir. Ay, tío. Tírate, hombre. Tírate. Vaya volea de mierda. Es que no quiero hacer todo el rato cortados. Porque están muy off. Porque generan muchos ángulos. Pero, claro. Es que si no hago cortado... Y me la juego con un golpe potente. Por lo general se queda muerto en la pista. Bien. Vamos a buscar un poquito más de ángulo. Y lo ganamos ahora. Tenemos que recuperar como sea el saque. No sé cómo va a ser... Buena. Va a llegar. Vaya basura. Bien. Bueno, creía que se me iba afuera, loco. Gracias por volearla. Ay, señor. Buenísimo el saque. Línea... No sé si por fuera incluso. Bien llegado. Y viene la red. Ayúdame un poco. Ayúdame un poco. Vale, al centro. Para que no genere tanto ángulo. De momento. Sentimos la bola. Y mira. Ha fallado el juego. Como la IA. Estoy jugando realmente contra la IA. Mira ese cortado, papu. Qué buena. Ojo, eh. Sampra es Carlitos Alcaraz ahora. Pero, ¿quién eres? Pero, ¿quién eres? Pero, ¿quién eres? Ya está. Se acabó, ¿no? Madre mía. Solo faltaba el teletransporte de Goku, ¿no? Para llegar a esa última bola. Ya. Ya. Y ahí no perdona el rival. Bueno, vamos a centrarnos en el saque. Puf, es que es complicado, tío. Bueno, ¿y eso qué ha sido? Mira que le he dado bien a la dejada, pero... Era muy complicada. Fuera. Me lo había parecido, la verdad. Buena zancada. Y ahí ya estoy vendidísimo. Bien, bien, bien. Puf, es que estoy jugando fatal, ¿eh? Gracias por girarte ahí. Muchas gracias. No. No. Sí. No. Demasiado pronto, joder. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, un poquito de suerte. Un poquitito de suerte. No gira. No gira. O sea, no, no, no va hacia... Paralelo. Ya está, ya está. Lo he hecho fatal ahí. Esa última lo he hecho fatal, tío. Pero es que no va a hacer paralelo. Se queda ahí scripteado. Bah. Como en el T-Spin. Cuatro, tío. Era lo único que había que mejorar del juego. Y se sigue quedando muy, muy... Parado. Es frustrante eso. Pero, eh. El rival me ha ganado estupendamente, ¿eh? Las cosas como son. Milo Valeri, muchas gracias por participar. Espero que participes también en el torneo. Grande. Y, bueno, no hay problemas. Como hemos visto, de Chile hemos tenido los dos primeros peloteos del set con un poquito de latencia. Y ya después prácticamente no ha habido. Y, no sé, a mí el juego me ha ido bien, ¿no? Así que, vale. Guay, 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 guay. Bastante, bastante guay.